Tuvo que contratar guardaespaldas para proteger a los periodistas que son trabajadores, que eran insultados e intentados agredir por los concentrados, y los que fueron ahí eran estos señores que nos acompañan, que son trabajadores. ¿Son antisistemas que quieren estar en el sistema? ¿O están esperando que la Unida les ofrezca un puesto? Que vaya a esperar también. No, no, pues claro, por eso, pero hay gente que se apunta a un bombardeo. Cuando fuimos allí a los trabajadores, a los trabajadores... Hablo así de, venga, son antisistemas, pero en realidad quieren ser sistemas, pero en realidad son violentos, pero lo que quieren es estar en un consejo de administración. El otro día aquí era el antisistema, David Fernández o Rodrigo Rato, porque el que vive de Telefónica es Rodrigo Rato. Igual Rodrigo Rato antes de joven era antisistema. Igual es un antisistema. Este es el problema. Igual, igual. Pero no amenaza con la sandalia a los demás. Uy, que amenaza con la sandalia, amenaza con un desahucio, que es peor. Señores, si vais a hacer conversaciones cruzadas, os hago callar a todos. Perdón. Gracias, sigamos. No iba a decir que cuando los trabajadores de esta casa, nosotros puedes coger la videoteca, porque cogimos, metimos una unidad móvil y dijimos, ¿qué movimiento más interesante? A filmar. Cuando metíamos el micrófono... Debo decir que InterEconomía Televisión hizo un amplísimo despliegue de 15M y transmitió íntegramente todas las jornadas. Teníamos que hablar con los portavoces. Y no dejaban meter libremente el micrófono que decían los ciudadanos. Ese movimiento que se siguió con enorme detenimiento, porque indignados somos todos, los que denunciamos especialmente que este país no es una democracia, sino una partidocracia. Somos todos. En el momento que se vio cómo funcionaba aquello y se empezó a escenificar la organización del sistema, incluso cuando metimos una cámara en donde los ocupas estaban decidiendo cómo hacerlo, y ya están emitidas las imágenes por esta casa, la gente vio que aquello era un antisistema muy bien organizado, por parte de antisistemas que forman parte del sistema, como Izquierda Unida forma parte del sistema. Izquierda Unida forma parte del sistema. Que es muy bonito este antisistema, pero estar todo el día a ver cómo negocio gobernar con el PSOE en Andalucía. Porque no sois el PSOE, pero para gobernar en Andalucía y no haber tenido exigencias de verdad sobre los seres, allá habéis estado. Para estar en el Parlamento, allá habéis estado. Eso es la Izquierda Unida del antisistema que forma parte del sistema. Es lo mejor de los dos mundos. Porque yo no formo parte del sistema, pero los que cobráis de las asambleas formáis parte del sistema. Hay una cosa maravillosa en la democracia y es que la ciudadanía se puede organizar para cambiar todo el sistema completo. Y en su derecho a organizarse, si consigue que le respalden y que represente a gente, puede ir a las instituciones del sistema a exigir y articular que el sistema se modifique de raíz. Y eso es lo que hace Izquierda Unida, porque no es que seamos antisistema, es que aspiramos a una transformación radical de este sistema. Y eso es así. Pero lo que está diciendo... Lo volvemos a discutir las veces que quieras, pero que hubo comisión de investigación, porque fue la primera exigencia de Izquierda Unida cuando empezó la legislatura, y no hubo conclusiones porque el Partido Popular y el Partido Socialista las bloquearon. Entonces, prueba de que Román tampoco va nada desencaminado, es que, por ejemplo, todos los asuntos que creo, director, que vamos a abordar, el tema de la huelga de basuras, de los 18 detenidos, Tania, 9 son barrenderos, en fin, que tiene una forma singular de protestar, y otras 9 personas...